El salario de los políticos cuesta alrededor de 720 millones de euros al año. Se estima que en materia de corrupción se llevan 410 millones de euros más, con todo lo que roban en ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas. Estos son sólo los casos en los que hubo sentencia. No sabemos a cuánto puede ascender las cifras reales. Pero aunque multiplicásemos estos datos por 5, el dinero en manos de corruptos apenas superaría lo que el Estado se gasta sólo en armamento para el ejército. Más de 2.006 millones de euros al año. El presupuesto de defensa es casi el más alto de todos los ministerios. Además, es frecuente que otros ministerios le paguen facturas o le presten dinero, como la deuda que tiene defensa con el Ministerio de Industria, por más de 26.000 millones de euros. Si sumamos al presupuesto oficial todo lo que está camuflado en otros organismos, podríamos pagarle un sueldo mensual de 1.200 euros a todos los soldados, para que dejaran las armas e hicieran algo útil para la comunidad. Y aún así sobraría para mantener 3.150.000 pensiones por desempleo. Por cada 3 tanques Leopard se podría haber construido un hospital. El ejército español tiene 240 tanques Leopard. O por cada Eurofighter se podrían haber construido 25 colegios. El ejército español ha comprado 87 Eurofighters. Es injusto que se gasten tanto dinero en armas, ¿verdad? Pero no olvidemos que todo este dinero se lo dimos nosotros. Nosotros pagamos su rescate bancario. Y cuando protestamos por esta u otras injusticias, nosotros pagamos las armas que emplean contra nosotros. ¿Pero qué pasaría si empleáramos ese dinero en otras cosas? Gracias. 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 Gracias.